Hola a todos, yo me llamo Ingrid y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar un producto que normalmente no suelo mostraros tan en profundidad en mis vídeos y es esto que tengo aquí detrás, que son lacas de uñas. Porque resulta que el otro día cuando estaba pintándome las uñas y estaba eligiendo los colores me di cuenta de que tenía unos cuantos colores muy bonitos para usar este verano. Entonces pensé que podía enseñaros cuáles son mis lacas de uñas favoritas para este verano 2014. Lo lógico es empezar con la laca de uñas que llevo hoy puesto y es este color, es un coral precioso que es de la marca CND Vinilux. Esto es una de sus lacas de uñas de una semana y este es en el color Tropics número 105 el de 4. Como podéis ver es un coral rosado muy muy bonito, yo creo que es un color precioso para el verano y la verdad es que cuando yo pienso en el verano y pienso en el color del verano siempre pienso en el coral. Y me parece que son preciosos cuando tenemos la piel así un poco más bronceada. Esta lacas de uñas es muy espesita, con una sola capa ya nos da mucha pigmentación y además es bastante duradera. Este es un mini que me vino de muestra, pero bueno a mí estos formatos así en pequeño me encantan. Este es un color precioso para el verano. Ya que empecé con un mini voy a continuar con otro mini y este caso es de la marca OPI y este es en el tono Cajun Shrimp y esto es un coral pero ya tirando mucho más a fucsia. Y la verdad es que es un tono que me parece muy muy bonito para el verano, sobre todo ya no solo para las uñas de los dedos sino también para las uñas de los pies y yo creo que los fucsias y este tipo de colores quedan muy muy bonitos para llevar en la playa. Esta es una laca de uñas mucho más fina que la anterior pero las lacas de uñas de OPI la verdad es que son de mucha calidad y además me gustan mucho los sets que hacen así con minis porque así yo puedo probarlos sin tener que comprar lo que es el tamaño entero y que se me reseque. Así que este es otro color que me gusta mucho para este verano. Ahora os voy a enseñar un rosa mucho más pálido y este es de la marca Tanya Burr y la verdad es que es un rosa bebé muy muy bonito. Este es el tono mini marshmallows y la verdad es que Tanya Burr ha hecho un trabajo muy bueno con sus glosses y también con sus lacas de uñas. Me gusta mucho esta formulación porque en el caso de mis uñas es increíblemente duradera lo cual no me suele pasar. Esta es una laca de uñas de un color muy bonito, yo creo que es un color así rosa clarito bebé que si queremos un tono así que sea mucho más chic que vaya con casi cualquier color de ropa que podamos llevar yo creo que es una opción muy bonita. Además cuando tenemos la piel mucho más bronceada este tipo de tonos resaltan mucho más y nos hacen parecer las uñas mucho más elegantes. Así que este de verdad es un color que me parece que es muy bonito y ya no solamente para el verano sino casi para todo el año. Ahora os voy a mostrar un coral que tira mucho más al color anaranjado y es este y es de la marca Becca y este es el de tono Summer Days. No sé si os acordáis, este además fue el color que yo sorteé en uno de mis primeros sorteos y la verdad es que a las que ganaron esto les gustó mucho el color. Es un color me parece precioso para primavera y para verano. Es un coral también pero mucho más tirando a naranja. Yo creo que además este año el naranja está súper de moda y esto es un tono para las uñas que yo creo que puede quedar muy muy bonito. Sobre todo para ir a la playa y para los días que queremos estar así fuera y al sol. Ahora me voy a dejar de los corales y voy a enseñaros unos cuantos colores que son brillantes, que son divertidos y que yo creo que son perfectos para el verano. Y el primero que os voy a enseñar es este y es de la marca Hopi también y este es el tono You're Such a Budapest. Este la verdad salió en una edición limitada el año pasado. Entonces no estoy segura si lo podéis volver a conseguir este año, no estoy segura. Pero si no la marca de Sephora Formula X también tiene un color bastante parecido a este. Este es un color lavanda muy muy bonito. La verdad es que es un color que yo no pensé que quedaría muy bien sobre las uñas pero en mi caso me favorece muchísimo y además también va con mi color de pelo. Y yo creo que es un color que es muy bonito, muy diferente y que yo creo que vale la pena que le probéis. A veces si queréis podéis usarlo solamente en una uña, así para hacer de acento y así no lleváis todas las uñas pintadas de esta manera. Entonces echad un vistazo porque además con un tono bronceado de piel también queda muy muy bonito y muy fino. Ahora os voy a mostrar un enlaca de uñas que he comprado bastante recientemente y es este de la Formula X y es este color azul bebé que se llama Provocative. Aunque debo decir, creo que ya lo dije, esto no es un color muy provocativo. Pero bueno, sí que es un color muy muy bonito. Es un azul bebé que por lo visto está muy de moda este año y la verdad es que vale la pena que le echéis un vistazo porque yo creo que es un color que no esperaríais elegir cuando vais al stand pero que queda yo creo que muy diferente y muy especial. Las veces que lo he puesto y me lo habéis visto en cámara siempre habéis comentado algo. Yo creo que es un tono que la verdad es bastante bonito y bastante sorprendente. Si no os atrevéis tanto siempre podéis aplicar un top coat por encima así con purpurina o con otra cosa para que igual no se vea tanto azul. Pero de todas maneras yo creo que tenéis que probarlo porque queda bastante bonito puesto. Y para acabar el último tono que os voy a mostrar hoy tiene que ser un verde menta. Y os voy a mostrar este que también vuelve a ser de Tanya Burr y este es en el tono Little Duck. Tengo que enseñaros un verde menta porque el año pasado estuvo súper de moda y yo creo que este año sigue estando muy de moda. Los verde menta yo creo que son muy muy bonitos, combinan muy bien con los corales que podemos llevar en la ropa y además yo creo que es un color atrevido y diferente. Este de Tanya Burr además me encanta su formulación y además dura mucho tiempo sobre las uñas. Y es el color perfecto de verde menta porque siempre que miramos este tipo de tono los hay que son mucho más verdes o mucho más tirando a blanco. Pero este la verdad es que está en el tono perfecto. Así que echad un vistazo a las lacas de uñas de Tanya Burr porque la verdad es que están muy bien de precio. Y además en Feel Unique las podéis encontrar y comprar y los envían a todo el mundo. Entonces echad un vistazo porque la verdad es que están muy bien. Así que estas han sido mis lacas de uñas favoritas para este verano. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo, es la primera vez que hago uno sobre lacas de uñas. Dadle a me gusta si os ha gustado y no os olvidéis de comentarme abajo qué colores os gustan a vosotros ahora para llevar en el verano. No os olvidéis de suscribiros a mi canal porque me pone una sonrisa muy grande en la cara y así no os perdéis mis próximos vídeos. Nos vemos la próxima vez. ¡Ciao!